Seguimos en desayunos informales, en cierta forma la entrevista ya arrancó, pero bueno, formalmente le damos inicio a partir de ahora. Vamos a presentarla. Ustedes ya sabrán que la semana pasada el gobierno puso fin a la emergencia hídrica, después de haberla declarado hace casi dos meses, y durante ese tiempo se tomaron múltiples medidas para intentar paliar los efectos negativos que dejaba la falta de agua entre ellas. El aumento de la salinidad, la construcción de obras, también hubo una interpelación, cantidad de movilizaciones sociales, la llegada de una planta desalinizadora, la elaboración de pozos, exoneración de impuestos, entre otras. Además, en estos últimos días también vimos la adjudicación del proyecto Arasatí al Consorcio de Aguas de Montevideo, y como hablábamos hace un ratito en la mesa, se formalizó al presidente del sindicato de la OCE, Federico Kramer, por haber encendido una bomba de humo dentro del edificio público de la OCE. Para hablar sobre todos estos temas, recibimos ahora en nuestra mesa a Edgardo Ortuño, director de OCE, en representación del Frente Amplio. Bienvenido y buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Empecemos por el principio. ¿Qué te parece esta decisión de haber puesto fin a la emergencia hídrica? Bueno, lo primero que tenemos que tomar como balance es la circunstancia excepcional que vivió el país, ¿verdad? Una crisis realmente importante, 73 días con agua no potable en las canillas de nuestras casas, que la primera reflexión que nos deja es que tenemos que darle importancia a los temas ambientales. La conclusión uno es que el agua potable no está asegurado, el abastecimiento para la mayoría de la población del país, que vivimos acá en el sur, el 60% de las uruguayas y los uruguayos. Eso depende de las reservas de agua dulce. Otra cuestión que quedó comprobada, si se agotan las reservas de agua dulce como se agotaron, hay que mezclar con agua proveniente del río de la Plata salada, terminamos con agua no potable y si hay agua no potable hay consecuencias para la población, tanto a nivel de la salud, porque parte de la población no podía consumir el agua, pero también a nivel económico y social, ¿verdad? El costo de la compra de agua embotellada, los calefones que se rompieron. Entonces, hay que hacer obras, está claro, para asegurar las reservas de agua dulce que permitan darle agua potable a la población, y yo creo que la otra gran enseñanza es que hay que tomar las medidas a tiempo, ¿verdad? Planificar y gestionar la crisis con medidas a tiempo, porque las obras finalmente igual hubo que hacerlas y si se hacen tarde terminan saliendo más caras, como quedó claro con el trasvase de agua del río San José hacia el Santa Lucía o el trasvase del Arroyo Solís Chico hacia la Laguna del Cisne que acabamos de aprobar entre julio y agosto, cuando eran medidas que nosotros del Frente Amplio reclamábamos desde febrero, ¿verdad? Cuando se declaró las restricciones en el uso de agua para la población. Y bueno, la conclusión para mí política fundamental, y que espero que nos quede como sociedad hacia el futuro, es que bueno, estas obras de emergencia, ¿cómo se hicieron? Por acuerdo, ¿no? Finalmente el gobierno se convenció que había que hacer estas obras, aquí Amarilla dijo, bueno, no se hicieron en su momento para no gastar, yo diría, invertir 20 millones de dólares, terminamos en más del doble de esas cifras, seguramente con las medidas de emergencia, y las pudimos hacer con apoyo de todo el sistema político, ¿verdad? No solo aprobándolos por unanimidad en el directorio de OCE, en nosotros, sino colaborando desde fuera para que las tuberías llegaran en tiempo y forma desde Brasil, hubo apoyos desde todo tipo. Entonces, necesitamos acuerdos nacionales para asegurar el abastecimiento de agua potable, no solo a corto plazo, porque estas sequías van a volver, sino también a mediano plazo, porque sabemos que a 20.45 consumiremos más agua potable de la que tenemos hoy capacidad de producir. Así que bueno, una crisis que espero nos deje estas enseñanzas, aunque bueno, tenemos señales de alarma, como vamos a ver en el otro tema, porque el gobierno ha decidido, en lugar de seguir por este camino de buscar acuerdos, una batería de obras y políticas públicas que aseguren el abastecimiento, bueno, priorizar exclusivamente un proyecto como el Neptuno, que aporta, pero no soluciona, el aseguramiento del agua potable para la población a mediano plazo. Ahora vamos hacia ahí, pero para ir tema a tema, porque hay varios asuntos, ¿no? Cómo llegamos a la crisis, cómo se gestionó la crisis hídrica y bueno, qué hacemos de ahora en más. Sobre cómo se gestionó la crisis hídrica, atendiendo lo que usted decía sobre, por ejemplo, las obras que se hicieron tarde y que por lo tanto casi que no se usaron, no se utilizaron para esta emergencia concreta y supusieron un gasto que pudo haber evitado parte de la situación que vivimos en el deterioro de la calidad del agua. ¿Ustedes entienden que hay algún tipo de responsabilidad política a asumir, alguna renuncia a pedir o algo en ese sentido en relación a cómo se gestionó la crisis? Yo entiendo que hay lecciones a aprender, ¿verdad? Más que pedir medidas punitivas, aquí lo que hay que hacer es una autocrítica fuerte. Nosotros hicimos una conferencia de prensa el 13 de febrero en el Frente Amplio, después de informar sobre la perspectiva de abastecimiento de agua potable, en aquel momento alertamos que quedaban creo que 14 días de agua en la costa de Canelones, y llamamos a la población a plegarse a las medidas que planteaba el gobierno de restricción y cuidado del uso del agua, responsablemente, solidariamente decíamos nosotros, y al mismo tiempo pedimos un acuerdo nacional, flexibilidad en sus políticas al gobierno, me refiero a los recortes presupuestales y ingresos de funcionarios, para implementar un shock de inversiones, decíamos en aquel momento, que básicamente se dirigían a estas dos cuestiones que yo creo que tenemos que sacar como enseñanzas de la crisis. Por un lado, a reservar más agua, a cuidar las reservas de agua dulce, generando embalses o trasvases, los que finalmente se hicieron meses después. En aquel momento yo ponía como ejemplo el trasvase del Solís Chico hacia la laguna del Cisne, que los 18 kilómetros solo se habían hecho 6 por recorte. Bueno, hoy tenemos la buena noticia que ahora en agosto terminamos de aprobar que se culminará los 18 kilómetros de tubería, debimos hacerlo antes, y planteábamos además el cuidado del agua que se pierde, que es otra de las cuestiones que la población creo que saca como consecuencia de esta crisis. Nos piden que usemos menos agua, pero en la esquina de mi casa hay un río de agua limpita porque realmente o se pierde, bueno, ustedes saben, el 50% de lo que producimos en el área metropolitana, el 57%. No solo el agua de los caños que vemos, sino todo el agua que no vemos en realidad que se pierde. Exacto, las pérdidas invisibles. Entonces, eso requiere, perdón, un shock de inversiones que después la mayoría del directorio termina adoptando parte. En el mes de mayo aprobamos por unanimidad incentivos para los trabajadores de OCE aumentándoles las posibilidades de hacer horas extras, incluso con un pago de 7.000 pesos cada 500 órdenes de trabajo que se recuperaran porque llevamos a tener 1.500 denuncias de pérdidas de atraso en el día, y eso permitió un ahorro significativo de agua que según los equipos técnicos que nos asesoran, si se hubiese aplicado desde el mes de noviembre, que es cuando dejó de rebalsar Paso Severino y empezamos a tener el déficit tan profundo como el que tuvimos, nos hubiera permitido ahorrar 10 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, se tomaron medidas insuficientes, tardías, y eso supone un balance de mala gestión de la crisis por parte del gobierno. Responsabilidades políticas, bueno, la responsabilidad es hacer a futuro lo que tenemos que hacer para que esta situación no se repita, y hoy, lamentablemente, la noticia todavía no es buena porque no estamos ni en el presupuesto de OCE, que se acaba de votar hace 15 días por parte nuestra, ni en la rendición de cuenta, incorporando recursos para hacer las obras necesarias. ¿El directorio de la OCE ya se reunió después de que se haya levantado la emergencia hídrica para iniciar este proceso de reflexión y autocrítica en torno a la gestión de la crisis? El directorio de OCE se reunió incluso en forma extraordinaria en el día de ayer, y yo creo que, en realidad, lo que se está haciendo es actuando sobre la marcha con hechos concretos, porque se aprobaron justamente obras que son importantes en esta perspectiva que veníamos señalando. Yo decía, recién se acaba de aprobar el trasvase, culminar y completar el trasvase hacia la Laguna del Cisne, que eso permite el abastecimiento para que se entienda de toda la zona, desde Salinas hasta Parque del Plata, donde vive mucha gente. Pero además, y esto es importante, se aprobaron iniciativas, resoluciones para que las obras de emergencia que se hicieron puedan permanecer y podamos restablecer, bueno, los diques que fueron dañados por las lluvias, tanto en Belastiquí como lo que es también las bombas en Paso Valdés, de modo que quede un proyecto firme que permita que ante cada lluvia no tengamos que estar movilizando las bombas como tuvimos que hacer frente a las últimas lluvias. Es decir, que creo que en los hechos hay un aprendizaje en la medida que se adoptan por unanimidad obras que nos van a permitir estar en una situación mejor si se repite una crisis hídrica como la que tuvimos este año. Falta el gran tema, ¿verdad? Que es aumentar las reservas de agua dulce y eso es hacer las represas. Pero otro gran tema... Sí. Chiquita, pero sobre el tema de las pérdidas, ¿no? El 50% es histórico, lleva, no sé, décadas. Nunca se ha operado sobre ese punto, tampoco en el gobierno del Frente decididamente, por lo menos no lograron, si lo hicieron, no lograron abatir decididamente ese porcentaje. Me da la impresión de que como es una cosa que no tiene un rédito político, no es hacer una represa, no hay nada para mostrar, es decir, es arreglar caños, nadie lo encara, que habría que hacer un acuerdo político, decir, bueno, vamos a solucionar ese tema, aunque no tenga un rédito electoral visible, porque no es una cosa que uno diga, bueno, se hizo esta represa, o sea, no, se arreglaron caños que están rotos, pero que se nos llevan la mitad del agua, es un disparate. Dos cosas, totalmente de acuerdo que hay que hacer un acuerdo político en dos cuestiones que no se ven en la gestión de OCE, que tienen que ver con la eficiencia y la modernización de una de las empresas públicas que yo creo que está más atrasada en relación al resto. Una es esta que hace a la eficiencia, perder menos agua de la que producís, supone un aprovechamiento de los recursos mayor. En los gobiernos del Frente Amplio se crea una gerencia específica para trabajar en este tema, que es la gerencia RANK, que es la sigla de reducción de agua no contabilizada. Se comienzan a hacer proyectos pilotos de sectorización de partes de las redes en distintos departamentos para arreglarlo. Efectivamente, esas inversiones cayeron en esta administración, pero reconozco que hay que hacer una inversión bien importante, no hay cálculos que ubican en 200 millones de dólares por periodo, es decir, 400 millones de dólares en 10 años, para bajar del 50 al 25%, para que se tenga en cuenta el esfuerzo que hay que hacer en términos económicos. Lo segundo que agrego a esto es la tecnología que hay que incorporar en la gestión de OCE, que puede servir para la mejor gestión de las tuberías, pero también tiene que servir para toda la modernización de la gestión de OCE. Durante esta crisis teníamos que estar llamando a los distintos puntos con déficit hídrico del país porque no teníamos los SCADA unificados y las tecnologías de la información adecuadas como para poder, bueno, a distancia desde el control de la gerencia general de OCE, tener un panorama y una gestión de toda la empresa. Es decir, hay que hacer inversiones importantes en OCE y quizás ese sea el otro aprendizaje de esta crisis, ¿verdad? Una empresa como la OCE tiene que tener un refuerzo de recursos extra presupuestales para ponerla en condiciones porque el agua potable es una cosa muy importante como lo es el saneamiento. Quiero seguir en esa línea que te preguntaba Leo porque está bien, hay que hacer obras, hay que hacer un proyecto de muchos de miles de millones de dólares, en la rendición de cuentas esto no está, queda un año de este gobierno, empieza otro y el tiempo va pasando y el problema está y sigue. Entonces lo que quiero preguntarte es si estas partidas que vos decías que se dieron a los trabajadores extra para que pudieran hacer estos trabajos fuera de su horario, en fin, ese tipo de medidas si se van a sostener hasta que se tome una decisión definitiva de ampliar los recursos y fortalecer a la OCE o es algo que pasó y ahora se volvió atrás. Bueno, fue una media de emergencia, ¿verdad? Que tuvo su resultado concreto, tomémoslo como un piloto que hay que extender. OCE necesita fortalecer significativamente sus plantillas, sus cuadrillas para hacer reparaciones, recordemos que perdimos 1.100 funcionarios Claro, pero eso no va a pasar de acá. Y la contracara de lo que se viene, que es el año electoral, es la oportunidad de los acuerdos y los compromisos políticos, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser este, asegurar el cuidado ambiental del agua, ¿no? Hasta ahora hablamos del agua potable, yo quiero que nos detengamos también en las fuentes, ¿verdad? Cuidar el Santa Lucía, que es otra cuestión que salió a la luz en esta emergencia hídrica, ¿verdad? Las distintas intervenciones ilegales del Santa Lucía, el atraso que tenemos en las medidas de prevención de la contaminación del río. Bueno, son todas cuestiones que nos colocan en, yo creo que la obligación como sociedad de tomar decisiones de mediano y largo plazo que permitan sortear la trampa del ciclo electoral, ¿verdad? Porque los grandes temas estructurales, y nosotros lo comprobamos con la energía, requieren obras que deben ser realizadas con planificación, con estudios previos y con una ejecución que lleva años y procedimientos técnicos que no siempre sintonizan con el ciclo político de los cambios electorales y nos pueden colocar, como nos colocaron en el caso de Casupá, frente a la paradoja de trabajar años en un proyecto y que cuando cambie el gobierno empieza de cero, resetea y volvemos a recorrer otro camino. Bueno, si hacemos acuerdos nacionales, cada cual propondrá sus prioridades, yo creo que hay que darle entrada y prioridad a la opinión científica, a la academia, por supuesto, a las organizaciones sociales, los trabajadores, las empresas, ¿no? La Cámara de la Construcción jugó un rol fundamental en estas obras de emergencia, coordinando a las distintas empresas para realizar en tiempo récord estas obras. Bueno, ojalá aprendamos de esta situación y podamos legarle, no solo a nuestros contemporáneos, sino a quienes vienen detrás, el agua potable asegurada que, insisto, hoy no lo está y tenemos que hacer obras para garantizarlo. Ahora, siguiendo con el mismo tema y ya enganchando con el tema de Arasatí, en esta discusión o en esta tensión entre qué es lo que habría que hacer primero Arasatí y Casupá, da la impresión que lo primero que había que hacer y eso no estaba previsto, por lo menos no había un proyecto completo sobre cómo hacerlo, era precisamente el de las pérdidas, ¿no? Que quizás es un poco más caro porque son 400 millones de dólares, después no sé cómo se termina financiando eso, depende ahí de la fórmula que se elija, pero parecía que la prioridad venía por ahí. La prioridad está para mí clara y hoy repasaba que lo planteamos acá, la primera vez que me invitaron a hablar de este tema, yo decía, el problema con Neptuno Arasatí es de prioridades y la prioridad es asegurar el agua dulce para que la planta de aguas corrientes, que es la única que tiene capacidad de producir 600.000, 700.000 metros cúbicos día y darnos agua a todas y todos, ese casi 2 millones de personas que vivimos aquí, tenga agua para poder potabilizar y darnos agua, esa tiene que ser la prioridad y eso es la construcción de una represa. Pero después de producir 600.000, yo escucho 300.000 salir por la canilla, ¿no? Bueno, pero producir... Porque la mitad se pierde. Bueno, pero el tema es que producir los 600.000 es imprescindible, ¿verdad? Para que nos llegue el agua a nuestras casas. Después, la gestión para perder menos, sin duda hay que hacerla, ¿verdad? Pero los volúmenes de los caudales de agua que necesitamos no se solucionan en el corto plazo reduciendo las pérdidas que, te imaginas, son miles de kilómetros de tuberías que hay que modificar. En cambio, embalsar agua, guardar agua cuando hay para cuando no hay, es una cosa concreta que la tenemos que hacer. Mira, un ejemplo que es de ahora, ¿no? Nos decía el gerente general de OCE, con estas lluvias importantes y muy bienvenidas que tuvimos, están pasando, nos decía él, por la puerta de la planta de aguas corrientes, 12 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Cuando tuvimos la lluvia. Y nosotros retenemos 600.000, el resto se pierde. Entonces, si tenemos una represa adicional, podemos guardar el agua para nuevas sequías poder enfrentarlo. Incluso, para que se vea que no es una cuestión solo de Cazupá, que fue un proyecto que viene de la administración anterior. Incluso nosotros planteamos fortalecer el dique de Velastiquí, porque por lo menos podremos retener 3 millones, quizás un poco más de esos metros cúbicos de agua dulce. Y, bueno, es una de las cosas que aprobamos y que acordamos en estas semanas, ¿verdad? O sea, que no es todo negativo, pero tenemos que seguir en ese camino. La prioridad es guardar el agua dulce para poder potabilizar. Lo otro son respaldos y, bueno, ahí vendrá la discusión de los caminos. Yo creo que el gobierno equivoca el camino para hacer ese respaldo que será ese tipo, elige el camino más caro de los cinco que le presentaron. Arturo Castanino, en este programa, el gerente general de la OCI, dijo que sí, que los dos proyectos son necesarios, son complementarios, pero que es estratégico empezar primero por Arasatí. No comparten esta lectura que hace... No, para nada. Comparto sí que son dos proyectos que colaboran. Claramente, uno, soluciona asegurar el abastecimiento. Me refiero a hacer una represa que guarde el agua dulce para cuando la planta de aguas corrientes no puede tomar del Santa Lucía o de Paso Severino, que es lo que nos pasó ahora, ¿verdad? Llegamos a tener un millón de metros cúbicos de reserva frente a los más de 80 que teníamos que tener guardados. Entonces, la prioridad es asegurarle a la planta de aguas corrientes que tenga agua dulce para no tener que estar mezclando agua al río La Plata y darle agua salada a la población. Y sí, si hay acuerdos y recursos, tener una reserva con una fuente alternativa nos parece que es algo positivo. Pero el gobierno robó la prioridad y en todo caso debimos hacer las dos obras en simultáneo. Porque con la decisión de parar el proyecto de Cazupá, yo siempre ando con esta nota del diario La Mañana donde Montero dice el 2 de julio del 2020, al inicio del gobierno, tenemos la obligación de pensar en Cazupá porque la falta de agua, de reserva de agua es preocupante. Decía, Cazupá es la obra fundamental para asegurar la reserva de agua. Bueno, no se aseguró la reserva de agua y nos quedamos sin agua dulce y tuvimos agua salada. Entonces, esta es la prioridad. Él ha reconocido el cambio de opinión después. Bueno, yo creo que en realidad su opinión técnica que dio aquí, en esta nota, que además es compartida por todo el elenco gerencial de OCE, es la que la realidad terminó refrendando. Porque esto en 2020 era una teoría, un análisis. Una prioridad que también estaba marcada con anterioridad en los gobiernos de Frente Ampli, sin embargo no fue jerarquizada. Bueno, fue jerarquizada desde 2013 cuando se estudiaron nuevamente las cuatro o cinco alternativas para el abastecimiento, se eligió Cazupá y ya en 2014 se hicieron los contratos para que la asistiría se quiera. Pero eso no es significativo para tener esa represa funcionando. Bueno, sí, estamos prontos como país. Si hoy nos ponemos de acuerdo nosotros en el Parlamento, hoy se puede empezar a hacer la represa de Cazupá. Para que se tenga una idea de los caminos y de las formas de gestionar, el proyecto Neptuno, que muchos dan como un hecho de este gobierno, no tiene proyecto ejecutivo, cosa que sí tenía Cazupá, no tiene estudio de impacto ambiental, cosa que sí tenía Cazupá, porque empezaron al revés. Primero dijeron vamos a hacerlo y después se impusieron a hacer los estudios. Bueno, el Frente Amplio, como se hizo a lo largo de la historia de OCE, y aconseja la práctica técnica, primero hizo los estudios. Yo creo que debimos hacerlos más rápido, fue lo que llevó técnicamente y bueno, quedó pronto el proyecto para implementar. Lo que tenemos que hacer ahora, creo yo, es saludar que tenemos los dos proyectos avanzados y hacer los acuerdos para por lo menos caminar en esas tres direcciones, ¿verdad? Acer Cazupá, si hay que hacer Neptuno, hacerlo, pero de una forma que nos permita hacer otras obras y ahorrarnos 300 millones de dólares, que es el sobrecosto que estamos denunciando, y también invertir esos recursos en disminuir significativamente las pérdidas de agua. Si hacemos eso, yo creo que vamos a ver avanzado muchísimo en términos históricos en el tema agua en el país. Pero eso no quita lo que decía Ana respecto a lo que dijo Castañino, que son proyectos complementarios, pero que él viendo, y no es un cuadro del gobierno, es un cuadro técnico de OCE histórico, que dice que lo primero tiene que ser, en vista de que se quedó sin agua el sistema de Santa Lucía, tener una fuente alternativa. Lo que pasa que, primero, es un ingeniero muy prestigioso, Castañino, que yo lo respeto mucho, es también una figura designada políticamente por el gobierno, y por lo tanto representa esta opción de prioridad que tomó el gobierno. ¿No era el gerente general antes de OCE? Fue el gerente general antes de OCE, sí, también en las administraciones anteriores, también designado políticamente. Pero bueno, entonces no se puede... Pero no está casado políticamente por nadie. Pero entonces, lo que se sostiene como diagnóstico no es correcto, porque no es que el Santa Lucía se quedó sin agua, ¿está bien? El Santa Lucía nos brinda agua y aprovechamos entre un 5 y un 10% de su capacidad de aporte. Se lo cruzaba caminando, estaba seco. Ahora, tú dices, pero la decisión del gobierno de hacer Arasatí y detener Cazupá se tomó en 2020 cuando desbordaba el Santa Lucía. O sea, es una decisión política estratégica del gobierno que no responde a la sequía que vino dos años después a darnos la razón a quienes decíamos la prioridad es guardar agua dulce. Porque si nos quedamos sin agua dulce, no tenemos abastecimiento de agua potable. Pero bueno, lo que pasó, pasó. Está claro que necesitamos reserva de agua dulce. Él mismo, lo acabo de escuchar en una conferencia en la Fundación Manuel Oribe, fundamentar la necesidad de Cazupá. Pero si quedaran algunas dudas, el propio estudio de factibilidad técnica de Neptuno, el propio estudio de factibilidad técnica de Neptuno, dice que en 2036 necesita el Uruguay una reserva de agua dulce del tipo de la represa de Cazupá. O sea, fin de la discusión. Necesitamos hacer Cazupá, estaba bien priorizado ese proyecto. El gobierno está en otro camino. Bueno, que se corrijan las decisiones para que podamos también hacer las obras necesarias. Y bueno, esa es la discusión que va a estar planteada seguramente esta semana. Porque una obra que se anunció por parte del presidente Lacalle con un costo de 200 millones de dólares en el Parlamento va a terminar siendo de 300 millones de dólares, como también pronosticamos aquí. Porque todo eso ya estaba estudiado anteriormente. El costo de sacar agua del Río de la Plata. Pero nos va a terminar costando prácticamente 900 millones, 890 millones de dólares. Porque el camino que elige el gobierno de no hacerlo como siempre hizo las obras OCE, bueno, supone un pago por disponibilidad anual de 45 millones 600 mil dólares por año durante 17 años y medio, que sumado a los costos que tendrá OCE por operar la planta, nos deja un costo de 50 millones de dólares y medio anuales, que además de dejar a OCE desfinanciada, nos impide hacer estas obras importantes, que si lo hacemos por el camino tradicional, con las mismas empresas incluso, que son empresas constructoras, prestigiosas, y que nos dan garantías a todos, gestionado por OCE tiene un costo de 300 millones de dólares menos, y es lo que esperamos que reflexione el gobierno. Edgardo, se nos acabó el tiempo. Edgardo Antuño, director de OCE en representación del Frente Amplio, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Leo, te gracias.